¿Cómo aportamos desde el INTA a la mejora de todo el mundo? ¿Cómo aportamos desde el INTA a la mejora de todo el mundo? ¿Cómo aportamos desde el INTA a la mejora de todo el mundo? ¿Cómo aportamos desde el INTA a la mejora de todo el mundo? ¿Cómo aportamos desde el INTA a la mejora de todo el mundo? Se ha generado en estos años un avance y una velocidad enorme en lo que es la tecnología y cómo la tecnología cruza decisiones y procesos que hemos tomado a lo mejor hace 2, 4, 6 o 8 años. Entonces lo que sí veo es que tenemos que lograr una mayor flexibilidad en cómo alinear esas decisiones que estuvieron bien tomadas en ese momento, no las cuestiono, pero que muchas veces procesos tecnológicos o realidades ambientales, de cambio climático, realidades productivas o hasta enfermedades, nos han cambiado determinados ejes y cómo esos ejes los tenemos que volver a poner sobre las necesidades concretas que tiene hoy el país. Primero que nada creo que me quiero identificar con la letra I, todo es I, no es que esto sale porque entra al otro. Creo que todo lo que está hoy tiene lugar, ese reenfocar lo vamos a repensar y lo vamos a trabajar rápidamente, pero el foco me parece fundamental es ponernos a disposición de un país que necesita soluciones de problemas, algunos urgentes. Tenemos problemas en apariciones de enfermedades desde los citrícolas hasta problemas con insectos como estamos teniendo estos últimos días con el tema de langosta y también un mundo que nos mira y muchas veces se autoprotege con barreras parancelarias a través de enfermedades o de supuestos problemas sanitarios. Todo eso tiene que estar englobado en una política clara de desarrollo y creo que estamos bien orientados, tenemos que hacer foco. Y sí, hay cosas que se van a ir readaptando, pero eso es algo lógico y en una entidad como la nuestra es algo vivo, creo que es algo que siempre tiene que estar. Me preocuparía que no estuviera. Se está terminando un trabajo diagnóstico de la extensión, tengo una percepción y la verdad creo que si hay algo hoy que se está repensando a nivel mundial es la extensión. La extensión también está cruzada por procesos tecnológicos desde los celulares hasta todo el bombardeo que tienen información los productores y cómo los institutos tecnológicos se readaptan a esa nueva realidad es un desafío mundial, no es un problema solo de la Argentina. A mí me han visitado gente de Australia y de Nueva Zelanda planteando el mismo problema. Estados Unidos también está en un replanteo, creo que es algo, es una de las cosas más dinámicas que están pasando en este momento y más complejas en cómo resolverlas. Por otro lado el INTA está terminando un proceso de revisión de su extensión y me parece un desafío enorme. Creo que en los nuevos paradigmas de investigación no concibo una investigación en un solo instituto o en un solo plano. Me parece que a futuro cualquier tipo de proyecto que nos desafiemos a encarar va a tener que sí o sí estar cruzado por organismos públicos y privados y no solo nacionales y también extranjeros. Me parece que hoy el conocimiento fluye de una forma y tiene una dinámica que es imposible pensarlo en un territorio o en un marco de un determinado instituto. Me parece que otro de los desafíos que tenemos es tanto con el CONICEP, con el Ministerio de Agricultura, como con los institutos de tecnología que hay, es tratar de no duplicar esfuerzos porque estamos en un momento del país con recursos restringidos. Tenemos que ser lo más eficientes posible en cómo aunar y eficientizar esos procesos para que le sirvan al país. Eso me parece un desafío importante. Muchas veces tratamos como de abloquerarnos o tratamos de generar estudios o trabajos o proyectos y tenemos que ser mucho más amplios. Las universidades es lo mismo y no es nada fácil, es otro desafío internacional. Hoy cómo interactuar y cómo desarrollar las capacidades con recursos limitados. Yo lo veo absolutamente alineado al INTA. Veo una investigación básica, veo un desarrollo de esa investigación y una extensión llegando a los productores y me parece que el desafío más grande que tenemos hoy es pasar de un asistencialismo monetario a un asistencialismo con herramientas que le permitan a la gente que hoy está muy necesitada pasar a ser pequeños productores o pasar a ser trabajadores en posibilidades de ascenso. Eso creo que sería dar las herramientas para que esa gente salga de una realidad que tiene hoy y pase a estar en un plano superior. Ese es mi desafío y esa sería mi visión. El primer mensaje es que no asumo con ningún condicionamiento. He leído el informe de modernización y lo que hemos tomado como desafío la conducción es empezar a pensarnos como INTA nosotros. Anticiparnos, vamos rápidamente a ver procesos de modernización. Esos procesos de modernización están incluyendo la gente. No estamos pensando hoy ni en eliminar áreas ni en despidos. Sí estamos pensando en generar, esto que había dicho al principio, en generar respuestas más rápidas a problemas concretos del país. Eso sí es un tema que me preocupa y tenemos que empezar a repensarnos como institución en ver cómo a tiempos acotados y a problemas cada vez más frecuentes, cómo le damos respuesta. Y en cómo demos esa respuesta y cómo nos adaptemos, creo que también va a ser nuestra sostenibilidad como institución ante la sociedad. Vamos a armar un grupo de personas. La verdad que lo voy a presidir, pero no tengo las capacidades en lo más mínimo. Pero bueno, confío en que ese grupo genere los vínculos y los medios para detectar los problemas, generar los equipos de trabajo, coordinar esos equipos de trabajo, generar el desarrollo de esa información y después la extensión. Pero la verdad que los tiempos cada vez son más acotados. Cada vez el mundo tiene un desafío mayor. Desde que está tan comunicado que una enfermedad pasa de un continente al otro en el instante y eso genera procesos de tiempo cada vez más cortos. El cambio climático nos está generando también desafíos y problemáticas que hace 10 años no estaban tan claras. Y por otro lado, los mercados mundiales y lo que significa el trabajo de Argentina está sujeto a esas respuestas. Pero es un enorme desafío que tengo. Si hay algo que hoy me preocupa es cómo ayornar el INTA a dar las respuestas que necesita el país. Estamos arrancando en un desafío. Tengamos un poco de paciencia. Estamos en un contexto y en un entorno de un país que está pasando por una etapa difícil. Pero creo en esto y me parece que si ponemos todos el hombro tenemos una enorme posibilidad de salir.